Esta noche vamos a desenmascarar, atención, a un falso medium. Conoceremos un programa de televisión británico en el cual se desenmascaran los falsos psíquicos que aseguran hablar con los muertos. Es el show de Darren Brown, que ya les presenté la semana pasada, un capítulo en el cual veíamos cómo atacábamos a los profetas. En este caso, este tipo se va a inmiscuir con un medium, con un tipo que asegura que habla con muertos. Lo vamos a conocer, vamos a ver sus trucos, vamos a ver poco a poco cómo actúa y finalmente sabremos si realmente es un medium o si es en verdad un chanta. Atención, este es el personaje en cuestión. ¡Corre video! Pasarán junto a ese personaje, quien dice ser un psíquico, varias jornadas. Ahí está Darren Brown, lo estamos conociendo, él dice que de verdad contacta a los muertos y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta semana. Diego se la cree completa. Se la cree completa. Llegan a la casa de esta mujer que confiesa jamás haber visto a esta persona y de hecho jamás haber tenido contacto con esta persona, jamás le traspasó información. Vean lo que sucede. ¿Le están hablando de sus familiares? Exacto. Siente la presencia de un espíritu, siente la presencia de una madre y ella tremendamente impactada comienza a darle crédito. Sí. Ahí empieza como a divagar. ¿Cómo aportar? Pero de pronto mira el dato. 93 años. Si no lo puede creer. No, wea. Le está diciendo que sus seres queridos la están acompañando en todo momento. Y que hay una mujer de 93 años que corresponde a su madre, que le quiere comunicar algo, que le quiere decir algo y que él la percibe. Por supuesto, ella le da todo el crédito del mundo. El mensaje es siempre el mismo. Siempre el mismo, que es orgullosa, que está feliz, no sé qué. Y que la compa. Listo. Sesión exitosa para el momento. Derren Brown, que está ahí presente, de alguna manera... Le creyó todo. ...comienza a creer todo lo que está viendo. Perfecto. Hemos conocido a este medium que se conecta con el más allá, se conecta con el mundo espiritual, como él lo dice. Y de a poco va comenzando a tejer una red de personas que comienzan a creer completamente lo que él dice. Ahora, van a otra sesión en la que conversan con un joven de 23 años. Y aquí suceden cosas extrañas. Porque si bien no le dice todo lo que le espera, hay un dato importante que a él lo sorprende. Mira. A ver. Anthony Quinlan es otra persona, jamás ha tenido contacto con él, nunca lo ha visto. A esa edad somos escépticos también. A esa edad, claro, 3 meses. A los 14, un accidente en bicicleta y el cabro le dice... Tengo idea. El tipo insiste. Acuérdate, piénsalo bien, haz memoria. Eh, no. Dale, dale. Eso es la petición del espíritu. Darren Brown como que empieza a dudar. Y de repente le cambia el tema y le habla de una mujer. ¿Una abuela tendría tres hermanas? Sí. Ahí la acierta. ¡Está parada a tu lado! Con una seguridad y una tranquilidad que también impacta. Está muy construido. Una parte es construida y la otra es creíble. Le dice que está orgullosa de él. Y para este joven de 23 años, mira. Él califica la sesión como algo espectacular. Es justo lo que yo quería escuchar. Como algo increíble. Por eso mismo. Nadie lo hizo. Porque claro, era justamente lo que él quería escuchar. Él no quería saber nada más. Ya, pero hasta ahora va por golear, güey. Va una de una. Pero de alguna manera la primera fue, hizo, le acertó a todo. Sí. A la mujer de 93 años, a la presencia, a la edad, al mensaje, a todo. Aquí anduvo un medio perdido con lo de la bicicleta. Y de repente vuelve y le da un dato clave que es esta mujer. Que se siente orgullosa de él, que tiene avanzada edad, que es su abuelo y que tiene tres hermanas. Sí, pero aquí la gran pregunta es si es que él no está adivinando cómo sabe esos datos. Hay muchas maneras de que estas personas sepan esos datos. Y nosotros lo que queremos hacer en este programa es saber si de verdad este hombre tiene poderes o está recurriendo a todas esas técnicas para obtener la información. Y la gracia es que esa persona no sabe que puede entregar de distintas maneras información. Y ahí está la gracia de este medio un chanta. Ahora, vamos a lo que dice Salfa. ¿Cómo detectar si realmente esta persona es un psíquico, es un médium, es capaz de contactarse con el más allá? O si de verdad se trata de un tipo que es seco para sacar la información al resto, lo vemos a continuación. Mira. Qué bueno. Igual es difícil porque... ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe con qué se va a contar? John tuvo un show y comenzó a comunicarse con muertos. Comenzó a comunicarse con el más allá. De cualquiera de los que trae. De cualquiera. Ahora, ¿cómo consigue la información? Hay un secreto, atención. Hay muchas técnicas que él usa cuando está sobre el escenario. La lectura fría. ¿Han escuchado hablar alguna vez de eso? No, nunca. En el fondo, él va lanzando datos que la gente engancha. Y él de ahí se va metiendo. Él es un reciente. Él por ahí se mete. Exacto. Van con este experto para ver un poco más en video qué es lo que hace. Hacer conexión dentro de la lectura fría es tan fácil como, por ejemplo, dar nombres. Hay una multitud de personas. Tiene una habilidad. Tiene un talento. Es un actor. Pero... No lo sabemos aún. Probablemente sea realmente un medium. Quizás no. Vamos a verlo. Ah, qué espectacular. Una tal Debbie de Grata conectada a una mujer. Debbie, Debbie. Y una mujer dice, sí, mi tía y una prima. Listo. Mira. Por Jane no vio a nadie. Pero, cambia de nombre, busca otra. Es un nombre más o menos común. Amor, es como si es Juan Opetro. Y rapidito, no da paso a la duda. Paso a la duda. Y ahí la incauta. Listo. Y entre tanto, gente, ¿cómo no le va a chontar a una? Una vez que ya tiene a esa persona, de toda una vez va a venderse. Pero, pero, ¿cómo? Porque la duda es cómo sigue construyendo detalles. Edad de la muerte de la abuela. ¿De dónde saca eso? Porque el tipo empieza a tirar información. A lanzar información sobre esta mujer. De partida le dijo, alguien dijo, ¿conocerce a Jane? Nadie. Debbie, sí, estaba al fondo. Entonces, pum, engancha con ella. Y de ahí empieza a dispararle, a torpedearle. ¿Está en el mundo del más allá? Sí, está en el mundo del más allá. ¿Cómo sigue sacando información? Atención, mira. Debbie le entrega la información. Sí, soy. De alguna manera, el tipo lanza tanta información que logra ir encauzando la conversación de acuerdo a lo que la gente le responde. Sí, es muy sencillo, mira. Además, la gente perdona lo errado porque agradece mucho los regos. Sí, porque espera los aciertos. Se pican solo en el acierto. Exacto. Exactamente. Tira números, dice cinco. ¿Alguien le suena cinco? Mira a su señora. Sí, cinco niñas y un niño. Sí, sí, sí. Pero la verdad es seis. Pero un león no da. Exacto. El público finalmente ayuda al psíquico. No es al revente. El tipo puede decir cualquier número y la gente automáticamente va a buscar una conexión con ese número. Yo sé que la analogía no es exacta, pero por eso también funciona el cuento el tío. Efectivamente, la gente quiere creer. Pero imagínate cinco, dice cinco, no, yo no sé, cinco, eso es seis. Exacto, hay que ser cara baja, pero voy a meter el día, voy a, porque... Es bastante bueno, es bastante bueno. Efectivo, porque también no es solamente creo que lo que le dicen, también tiene que fijarse en las miradas, la cara de reprobación, de asombro y manipular. De alguna manera estos tipos juegan con la desesperación de la gente o con los deseos de la gente de poder contactarse con el más allá. Y lograr lo que el cabro de la bicicleta que al final zafó es, era lo que quería escuchar. Claro. Era lo que quería que me dijera. Por eso, y el resto lo perdona. Y quedó feliz. Y quedó el tema de la bicicleta. Sí, ahora, quedó feliz. Ahora, en este punto simplemente quiero agregar que a mí me ha tocado ver personas que se han acercado a otras, incluso a mí, y sin preguntarte nada, te vienen y te dicen un dato, así tan específico, con un recuerdo que solo te decís, fíjate, que a veces yo creo que alguien puede hacer esto. Alguien puede tener, ahora, debe ser el 1%, el 99% mula, a cagar. Yo creo que, yo creo que hay gente que tiene poder. Yo creo que hay gente capaz de percibir energías, pero no sé si información tan específica. Sí, como que venga el muerto y le hable. Claro, no, no, yo creo que ese tipo de medios no existen. Porque varios dicen que sí, que se ven honestos, al menos. Hay técnicas que este tipo de personajes utilizan para sorprender a su público. Como por ejemplo, el hablarle a una ancianita y decirle, ¿cómo está su rodilla? ¿Y su cadera? Claro. ¡Oh! ¿Sabe que tengo mala cadera? ¡Pero es una abuela! ¡Fresco y roja! ¡Atención, mire! Quiero decir, los huesos de esa edad están débiles. Las llamadas generalidades. En el fondo le hablan de todo para que la persona vaya creyendo que le está hablando de algo específico. ¡Mira! No muy bien. ¡Obvio! ¡Ahí les pasa! O sea, truco barato. Esta es clave, mira, de alguna manera lo que apuntaba Felipe Vidal, la gente es la que entrega la información y el tipo es capaz de atenderlo. Mira, mira. Sigue la conversación y un minuto y 22 segundos después... Ella no está hablando de un sobrenombre. La misma persona se lo dijo. ¡Pero huevo! ¡Ya, mira! Pero él reconoció que se lo dijo a ella. Claro, pero él le dice, pero ella me dice que es un sobrenombre. ¡Claro! ¡Cuando es un sobrenombre de hecho! Y además la señora se lo dijo, solo que la señora no es capaz de retener que ella le entregó esa información. Está tan pendiente de ver si el acierto no asusta que no se da cuenta de que el acierto le entrega. ¡Qué maravilla! Pero, ¿sabes? Él quiere ir quemando etapa. Él no, él va jugando para atrás. ¿Qué obra de arte? ¿Le encuentra una obra de arte? ¡Claro! ¡Claro! En el laboratorio, pero en el fondo lo que hizo fue exactamente como... Bueno, yo tenía a mi hijo Pepito... ¡Espérate! Me está diciendo que un sobrenombre, ¿no? Porque en realidad se llama José, ¿no? ¡Claro! 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 Es exactamente lo mismo. Es que la gana de contactarse con un ser querido que está muerto hace que yo creo... Sí, tú le haces el trabajo fácil. Pero es la clave, ¿ah? Sí, ¿sabes qué? La gran diferencia entre los que hacen esto, posiblemente verdad, porque deben haber algunos lindos, poéticos, alucinógenos, bueno, deben ser los que cobran, pues bueno. Los que lucran excesivamente incluso. Algunos se ganan la vida honradamente, entre comillas, con lo raro, pero bueno. Y son esas mismas personas que tienen tanta fe y tantas ganas de contactarse con el más allá las que lo hacen dudar. Y él, aunque no sepa nada de nada, se mantiene seguro en su rol. Al mantenerse seguro en su rol, hace que la gente crea que está equivocada y que él siempre está diciendo la verdad. Mira. Exactamente, si él duda, ahí llega. Ya, pero es seco. Lo que hace el tipo es traspasar al público la responsabilidad. Mira, si las cosas no funcionan, si el sistema no cuaja, el tipo le echa de culpa a los espíritus o a la gente, mira. Piénsalo bien. Y los hace dudar también a él. Claro. Como que él sabe algo. Mira, le va a sacar algo, le va a sacar algo a ella. Ah, te va a hacer encontrar algo. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque se pone que él es un iluminado. Exacto. No, y te lo dice. Y él está conectado, él está conectado con él más allá. Pero Marí, tramposo, porque a los 23 años me dan una edad en que la gente... La verdad es que... Mira. Claro. ¡Atención! ¿Se acuerdan de esa mujer? Sí, señor. Él dijo que nunca la había visto, que nunca le había entrado en confirmación, pero... A ver. Sí. Es el vecino de la casa al lado, no solo eso, es la hermana. ¡Ah, me voy! ¡Ya, me voy! ¡La hermana de él! Fueron a encararlo. Y dijo que él se sorprendía mucho de que ella fuera su hermana. ¡No me digas, señora! Así se lo dijeron, wey. Como el ex-senador Naranjo. Exacto. Su señora. ¿Qué es el que? ¿Qué? Una vez más el show de Derren Blan lo sorprende. Esta vez desenmascarando a Juan Soledad Con el descanse con los muertos Solo usted no lo puede ver Aquí en Así Somos Amigos Míos